El segundo, ya hicimos uno en abril. La gente estuvo contenta, hubo mucha repercusión. Así que hacemos un té bingo. La gente trae su mate, si quiere tomar té, nosotros le ofrecemos el té. Se trae una galletita, algo para acompañar. Y después hacemos premios, tenemos por dinero, por premio, por donaciones. Y bueno, así toda la gente colabora con el centro. ¿El día y horario entonces? El 18 de mayo a las 3 de la tarde. Los esperamos, que vengan a buscar la tarjetita de invitación acá. Que no falte nadie. Que nadie falte. Y siempre va a haber un bingo de regalo. Muy bien. Un bingo grato. Ya hay un grupo, por supuesto. No es que estoy solo. Y bueno, nos va muy bien, gracias a Dios nos está yendo bien. Bien, este año hemos implementado el tema de redes sociales. Que hay mucha gente que contesta por ese medio. Y además aclaramos que por ahí no sabía la gente que no tiene por qué ser jubilado también. O sea, puede ser para cualquiera el viaje. Exactamente. Lo único que se pide por ahí, si quiere ser socio, que sea socio, por supuesto. Pero bueno, ya digo, este año por las redes sociales se está implementando un montón lo de turismo. Y gracias a Dios tenemos buenas respuestas. Es así que el 27, ahora el sábado, en un viaje grupal. Grupal quiere decir que salimos de acá. Todo el grupo, por eso es grupal, por supuesto. Salimos a ver los San Luis. Sí, sí. Y nos divertimos. ¿Quedan lugares? No, ya no, ya no quedan lugares, por eso hubo mucha demanda, pero no, estuvo bien. Y también hacemos viajes a todos lados. A todos lados la gente elige, estamos trabajando con tres empresas. Y bueno, la gente elige lo que ellos quieren. Nosotros no imponemos nada, por supuesto. Y bueno, gracias a Dios nos está yendo bien. Y yo la verdad que estoy muy cómodo donde estoy. Hay variedad de presupuesto, digo. Sí, 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 hay de lugares, precios. Y la gente elige. Nosotros la podemos orientar más o menos, pero la gente elige donde quiere ir. Tenemos para vacaciones de invierno también, que hay mucha gente que con chico ha venido también a averiguar de los viajes. Así que bueno, gracias a Dios es una parte del Centro Jubilado que está yendo muy bien.